A veces siento que te molesto Y en otras veces que te intereso Siento que vuelas con mis sentimientos Uno de nosotros se lo lleva el viento En mi corazón creer Dime si es un juego suyo Ma yo también jugar con el tuyo A ver si se siente bien Y por darle nuestro amor En mi corazón creer Dime si es un juego suyo Ma yo también jugar con el tuyo A ver si se siente bien Y por darle nuestro amor Se siente que estás jugando conmigo Y no se siente bien Que hay en tu juego y ahora veo Tu verdad de mi corazón creer Dime si es un juego suyo Ma yo también jugar con el tuyo A ver si se siente bien Un amor bipolar no sabía ya como bregar Quisiera darle pa' atrás al tiempo y volver a empezar No te conocía no eras la misma que solía amar No sé si querías herirme pero también podía jugar Hacerme mal y yo que nunca en ti dejaba de pensar No se puede recuperar todo lo que dejamos pasar Mi corazón latía por ti y dejó de palpitar Entendí con el tiempo que el sentimiento era más mental Tal para poejalos que un día te tengo y yo trono No manejábamos pero el destino siempre no Contigo no quería jugar Pero tú fui y dile al que a la mano este huevo empezó Y en mi corazón creer Dime si es un juego suyo Pa' yo también jugar con el tuyo A ver si se siente bien Y por darle nuestro amor Y mi corazón que Dime si es un juego suyo Pa' yo también jugar con el tuyo A ver si se siente bien Y por darle nuestro amor Ayer nos amamos y nos odiamos Mañana nos extrañamos Nos buscamos, nos juntamos Volvemos y nos maltratamos Los dos sabemos que es un juego Es adicción cuando jugamos A veces pasan días sin llamarnos Pero nos llamamos Me lleven las mujeres por mi fama Pero a ti es a quien yo quiero tenerle en mi cama Que tú eres una malparilla No te comportas como dama Te quieres pintar la más santa Yo sé bien lo que trama Déjate de cuento Que el habla de puto está en aumento Mejor disfrutemos en un momento Deja de pelear, pésame lento Dejo de ti y pretendes que yo esté contento Bipolar es nuestro amor Y no tiene cura ni que vayamos al doctor A veces quisiera que todo fuera mejor Pero hay que saber que todo no es a tu favor Y me duele que Hoy te movíes, mañana peleemos Y después al otro día nos juntemos pa' volver Tú sabes bien todas las veces que hice que nos sentemos No me acostumbre a la serpiente pero no a su veneno Esto no debió ni de pasar Pero dime qué hago si ya me sentía mal Sentía que mi corazón dejó de palpitar Y como nada cambia tuvimos que terminar Entonces me pregunto y mi corazón que Porque yo no soy juguete de usted No le voy a negar que me enamoré Pero a Dios le oré Y mira ahora como terminé El Favo hijeputa Tengo un tiro en la cabeza El Favo El Rimi Bipolar A mí que tú eres tripolar hijeputa Por eso es que soy Cabrón Calixta Gay Team Favo Fave Music Que lo que Tony Lenta Díselo Fero Blanc Y me lo decían La Fa Molestar Ay Y yo No sé No sé Si te va a encontrar uno como yo Que te quiera con eso y nunca te dé suerte Porque conmigo te tocó la mala suerte Baby